Nancy Xiomara ya está conectada y eso es buen síntoma Buenas noches Nancy También Marvin ¿Cómo está Nancy? Bien, gracias a Dios Y bueno, Giselle, también Manuel Antonio, Marco Rubén se están sumando hoy tenemos un tema muy particular vamos a estar hablando indudablemente siempre con una línea clara de generación de seguimiento como el seguimiento en determinado momento nos permite en determinado momento precisar y evaluar pero trataremos en este caso de poder colocar elementos siempre pragmáticos recuerde que de repente por la diversidad que tenemos en el curso tenemos que ocupar parcialmente elementos de metodología para adultos en vocabulario en lo que sea la metodología para adultos se llama educación andragógica y es aquella que es la más apetecible y que se puede entender eso es lo básico que podamos entenderlo independientemente cuál sea nuestra edad si son 18, 22, 30, 35 que usted tiene entonces la educación andragógica es parte de eso suplicarle siempre que su cámara pueda estar encendida verdad y suplicarle en este caso también el poder estar interactuando en nuestro proceso nuestra agenda va a ser claramente esquematizada a través de una conferencia estaremos hablando para los que se están conectando en este momento estaremos hablando este día sobre el seguimiento y control de proyectos de diferentes etapas vamos a ver algunas etapas básicas a través de lo que es un modelo que se llama UTO UTO son siglas pero es seguimiento y control de proyectos en diferentes etapas ¿para qué nos va a permitir esto? esto es parte básica este es el pan con esto comemos con esto nos deleitamos con esto es que ganamos en este caso las adquisiciones con esto son los que ganamos los proyectos nosotros estamos en este momento utilizando diferentes metodologías para diferentes actores cada quien tiene su formalidad pero también podemos montar un proyecto internamente en una empresa ¿verdad? y ejecutarlo ahí directamente entonces recordarle los tres principios que Insafor nos pide la interactividad su cámara encendida es clave para poder en este caso estar dentro del curso y permitirme en este caso recordarle que vamos a pasar lista pero también me interesa un poco el poder escucharle a usted en la multitud de los que estamos acá podemos aprender mutuamente en procesos establecidos si nuestra agenda si nuestra agenda va a ser sencilla tendremos nuestra conferencia ¿verdad? estaremos durante la conferencia aplicando cada una de las etapas al final tendremos pasaremos lista con algunos de los que estén en este caso dispuestos ¿verdad? a poder decir presente como en el colegio y aquellos que también no estén dispuestos también pasaremos lista por ahí y trataremos que este tema y todos los demás puedan ser muy apetecibles quiero adelantarme sobre el tema lo que presentamos son estructuras básicas y elementales la tendencia es a no perfilar elementos que parecieran ser distantes sino algo cercano lo cercano es es algo es algo que atrae lo complejo es algo que se repele es por eso que lo fundamental está en reconocer lo más básico lo más fundamental porque es una de las cosas que se ha perdido por ejemplo algo que se ha perdido en el desarrollo de un proyecto ya veremos en este caso exactamente en la próxima semana comenzaremos a relacionarlo con algunas matrices directamente pero algo que se ha perdido es tener sencillez al momento de elaborar un proyecto la sencillez es uno de los elementos que conecta por ejemplo yo trabajé algunos años para Naciones Unidas y cuando nos presentaban los proyectos el problema es que parecía ser que el proyecto quería impresionarnos a nosotros con términos en este caso rebuscados con figuras no establecidas con analogías colocadas dentro de un proyecto que es una locura o simplemente con una exhibición técnica que no venía al caso y estoy hablando claramente en tres agencias de Naciones Unidas en donde mirábamos directamente los proyectos y una de las debilidades y fragilidades que pudimos percibir era la redacción que tenía al momento de presentarse para nosotros era mucho más atrayente un proyecto que fuera básico que nos dejara claridad cuál era el objetivo que nos dejara claridad cuáles son objetivos específicos es decir acciones que le darían vida a ese objetivo general el planteamiento del problema es decir cuál es el problema en sí ¿verdad? trataremos en este caso siempre de hacer complejo aquello alguien se pregunta ¿por qué no vamos al mundial? me voy a meter en camisas de once barras ¿por qué no vamos al mundial? contratemos a Guardiola traigamos a y eso es estructural ¿verdad? no es de una persona el entrenador no va a jugar es psicológico también es un problema que tenemos los salvadoreños los salvadoreños no nos gusta hay algo que se llama lo vamos a ver más adelante se llama mentoría inversa ¿qué es mentoría inversa? es cuando usted adquiere algún tipo de aprendizaje usted es especialista lo comparte y usted se deja en este caso también a dejar a aprender ¿verdad? o desaprende ¿verdad? y genera en este caso un proceso de asimilación de lo que le están diciendo es decir dos procesos enseño y me dejo enseñar eso sería mentoría inversa eso es algo que adolecemos como salvadoreños y eso es algo muy 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 cultural no sé si a usted le ha pasado pero muchas veces eso eso nos estorba o de repente por ejemplo ahora yo tuve yo estoy como alumno en un curso de acreditación este día de innovación ¿verdad? y es así y habíamos de toda Latinoamérica habíamos ¿qué? 35 y yo dije lo siguiente fíjese que no conozco lo que usted está hablando me puede ayudar a entender pero en elementos sencillos yo vi que toda la gente con la cámara encendida se me quedaron viendo como diciendo ¿qué haces acá? si no sabes y yo le di y yo cuando sentí todas las miradas sobre mí yo dije estoy en el curso porque quiero aprender estoy en el curso porque quiero volver a lo fundamental si lo llevé porque si me acredité hace antes de la pandemia pero quiero volver a las raíces y el profesor que fue muy muy cognitivo leyó mis pensamientos me dijo me gustaría que siempre la gente fuera honesta y decir que quiere aprender el problema muchas veces es que vamos a algunas partes y no queremos aprender no queremos no queremos saber solo queremos en este caso hacer notar en el Salvador vivimos una una era de titulismo ¿no? ¿a usted le ha pasado? ¿verdad? con su jefe inmediato con alguien no le gusta que le digan por su nombre y no que licenciado master ¿verdad? no sé si se da cuenta y cuando uno va escalando se da cuenta que entre más escala menos sabe es tan complejo la realidad y lo que tenemos únicamente es un papel firmado eso es lo único que tenemos un papel firmado y a veces hay personas que probablemente conozcan más que nosotros el papel solo me dice que he pasado por un proceso de aprendizaje y que lo ha probado en la puesta en marcha de lo que yo sé o de lo que yo puedo en este caso hacer lo defino yo es por eso es importante doy estos estos indicios ¿sabe por qué? porque veremos ahora las etapas básicas de lo que usted no debe de olvidar de un proyecto no lo olvide y le digo porque ahora ahora pasé esa experiencia los que estábamos ahí ya habíamos sido acreditados directamente sobre el tema pero yo pregunté lo básico es que nos hemos olvidado lo básico por ejemplo ¿qué es lo básico para no enfermarnos? nos lo recordaron en la pandemia vitamina C y zinc aumentan nuestro sistema inmunológico claro no tenemos que tomar una pastilla de vitamina C no estoy vendiendo ¿verdad? me veo como vendedor en este momento ¿verdad? no estoy vendiendo vitamina C pero porque de repente no consumimos alimentos que tengan vitamina C ni zinc a veces entonces lo básico es lo determinante en un proyecto si usted se quiere llevar algo de repente de esta sesión es que deberá explorar lo básico lo fundamental y agradecerle ya casi la mayor parte está conectada pedirle siempre por favor su cámara es importante Insafor siempre pasa una supervisión a veces puede ingresar a veces puede revisar el video en la mañana ¿verdad? el video está colgado ya antes después de clase yo lo cuelgo queda ya ahí para que usted lo pueda revisar en la plataforma o directamente en el canal ¿verdad? de inglés corporativo ¿verdad? o en la plataforma que es donde debe de estar entonces yo le pido eso porque ahora yo me sentí yo dije yo esto se lo llevo a los colegas no olvidemos volver al fundamento porque todos me vieron raro ¿verdad? como diciendo que no sabes pues quizás se me había olvidado pero yo quisiera yo quería que me recordaran lo fundamental yo tengo en este caso un hábito que lo desarrollé siempre ¿verdad? llevo conmigo mi teléfono y cuando alguien habla me pongo a escribir y la gente piensa que estoy chateando y no empiezo cuando escucho alguna frase alguna palabra que no entiendo y le soy muy honesto ¿verdad? de repente lo escribo lo investigo luego y empiezo a aumentar esa parte y lo empiezo a unir cuando esas palabras las uno después de lo que alguien ha expuesto déjeme decirle que el 10 al 15% aumenta mi aprendizaje eso es algo muy básico eso se llama al igual que cuando uno aprende un segundo idioma ¿verdad? cuando nos estamos aprendiendo un segundo idioma ¿verdad? se llama vocabulario y el vocabulario conecta ¿verdad? sé que hay muchos versados sobre esa área así que les cuento el día de ahora y haciendo las 8 y 8 para que todos en este caso se pudieran conectar me permito en este caso presentarles lo que ahora estaremos ok aquí me están enviando tres mensajes en privado perfecto a decirlos iba cuando me dicen no lo diga ok no lo digo que si el viernes tendremos clases me pregunta alguien ¿se lo dice usted o se lo digo yo? ¿qué piensan? ¿verdad? ¿qué piensan? Rosa Berta dígaselo usted las clases son de lunes a jueves ok ahí está ya se lo dijo ok el otro el otro es es que si el lunes en este caso termina el curso ¿se lo digo yo o se lo dice usted? ¿alguien que me ayude? ¿qué clase es esta la que llevamos? porque creo que creo que se ha puesto a reír ¿verdad? la persona se ha puesto a reír creo que creo que me dice que no sabe ni siquiera a qué día es ahora dice que que perdona que no sabe ni qué día es ahora qué clase es esta a ver qué número de clases es esta alguien alguien que nos ilumine como así con pujanza ¿qué número de clases? ¿ya? ¿usted la lleva contadas? todavía no ¿hasta dónde? perdón buenas noches buenas noches es la quinta clase si no mal recuerdo perfecto buena memoria buena memoria excelente sí no no se preocupe estoy tratando ni la ni la ni le vamos a trolear solo estamos en este caso haciéndole espacio ya está ahí está el número o el 90% de asistencia tenemos ya ¿verdad? eso estábamos esperando así que bienvenidos ¿verdad? suplico dos cosas comparto con ustedes pero hoy vamos a ocupar el chat así que le pido de favor cuando termine yo poder en este caso participar con el chat le prometo que lo que vamos a ver ahora es elemental básico pero necesario por ejemplo operaron a mi padre la semana pasada y una de las recomendaciones que le han dado a él es dos litros y medio de agua permanentemente para que no exista calcificación entonces y se me quedó viendo a mí el urológo me dijo va con vos también porque es genético ¿qué significa? indicaciones fundamentales el agua es vital para nuestro cuerpo pero a veces olvidamos y tan rica que es la Coca-Cola ¿verdad? con hielo ¿verdad? tan rico que es yo tengo acá miren tengo un cafecito acá pero yo tomo café así quizás a alguien no le gustaría lo más ralito que se pueda ¿verdad? lo más palabras salvadoreñas más ralito y poder y poder estar ahí perfecto ahora que ya tengo su atención y que hoy sí estamos llegando al 98% de asistencia gracias amigos déjenme entonces compartir con ustedes la ponencia que tenemos para este día no menos importante que la hemos va a ver que todo está conectado fríamente y la próxima semana se agarra los cinturones porque vamos a empezar con las matrices claramente siempre sobre la supervisión y gestión empresarial estamos hablando ¿por qué hizo esta introducción Marvin? bueno porque estamos hablando del seguimiento y control de proyectos en las diferentes etapas hay que darle seguimiento pero para darle seguimiento y darle control hay que tener claro cuáles son las etapas el mayor problema de las personas es que no saben cuáles son las estructuras básicas y que nunca deben de fallar por ejemplo cuando pedimos en este caso proyectos para el área rural urbana proyectos en este caso empresariales proyectos social proyectos en ese sentido dimensionados ¿verdad? a veces olvidamos las etapas básicas quiero compartir con usted un poco de eso el día de ahora vamos a conocer lo que deberíamos de precisar en el seguimiento y control de los proyectos es decir las diferentes etapas como de repente las diferentes etapas deben de conocerse y estar conectadas vamos a describir indudablemente pero vamos a tratar y digo tratar porque no va a depender únicamente de mí sino que depende de usted de identificar esas etapas si usted me dice Marvin ¿qué sería interesante de esta clase que yo me llevara? pues por la poca experiencia que yo tengo en estos años que he estado trabajando en la parte de proyectos en la parte directamente con organismos internacionales yo lo que le aconsejaría es los elementos básicos son transversales algunos piden un formato van en otro pero los elementos son fundamentales son fundamentales estamos dando algunos indicios indudablemente vamos a tratar de profundizar en algunos no es el día de ahora en algunos elementos pero recordemos sobre todo que la profundización depende de cada uno de nosotros a través del autoconocimiento la autoexploración y la autoformación ¿de qué se trata de esto Marvin? ya no lo dijo autoconocimiento es que usted debe de buscar el conocimiento propio ¿qué elementos adicionalmente a lo que dijo Marvin habría que sumar? autobúsqueda hay que buscar las fuentes busque fuentes que le permitan no el rincón del vago no Wikipedia eso no son fuentes creíbles y la tercera autoformación ¿qué es? ¿qué concluyo yo? ¿me autoformo? alguien yo recuerdo cuando empezaba a editar videos porque necesitaba para los proyectos presentar algunos videos me preguntaban ¿a dónde me había acreditado yo en edición de videos? y yo le dije yo hay una señora a la cual visité y todos se me quedaron en la mesa ¿verdad? una señora que usted visitó sí una señora se llama hambre y esa señora que se llama hambre me mostró a través de algunos recursos cómo editar videos cuando en aquel momento estaba de moda Sony Vega ¿verdad? no salía en este caso nada nada que ver con con CS3 ¿verdad? o CS8 no nada que ver ¿verdad? déjeme entonces hablarle un poquito sobre la estructura básica y esta es una estructura básica que algunos han determinado como UTO UTO es son en este caso palabras sílabas o sílabas que han sido extraídas de un proceso pero realmente lo que es es un seguimiento de control de proyectos en las diferentes etapas entonces ¿qué es lo que veremos Marvin? bueno vamos a ver las diferentes etapas y cómo hay que darle seguimiento y hay que darle control pero para poderlos entender hay que tener claro dos 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 procesos en los que ven ahí el proceso sistemático y el proceso sistémico para poder entender y estas son líneas transversales cualquier elemento que usted quiera entender en la vida tendrá que entenderlo a través de estos dos procesos donde usted quiera finanzas lo que quiera logística lo que quiera talento humano lo que quiera marketing lo que quiera estrategias de formación salud y seguridad ocupacional lo que quiera son parte necesarios hablemos del proceso sistemático el proceso sistemático es un proceso que es el paso a paso que se desarrolla con un orden lógico ¿cómo? el proceso sistemático es el que se desarrolla a través de un paso a paso con un orden lógico y esto le va a ayudar a comprender algunos elementos y a validar si lo que hemos hecho está correctamente repito un proceso sistemático es aquel que lleva un orden lógico de un paso a paso le voy a poner un caso y ahora necesito su atención en el chat por favor le pido que en el chat me escriba si yo me quisiera en este caso vestir que ya estoy vestidito pero tengo mi boxer puesto tengo mis calcetines deme el orden de que es lo que después se diría ya tengo boxer y calcetines por favor en el chat ¿cuál sería lo primero que habría que poner después del boxer y los calcetines que habría que colocar? pantalón pantalón jeans centro camisa pantalón dice pantalón interesante camisa pantalón jeans pantalón 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 perfecto pantalón ok pantalón me faltan todavía tres todavía ahí que no han participado me encanta que que me diga ahí son cuántos son centro cinturón mire qué interesante ok entiendo que gana pantalón ok por qué no zapatos dígame por qué no zapatos aunque alguien me puso cinturón ¿verdad? antes del pantalón me imagino que nos ponemos el cinturón ¿verdad? entonces ok por qué no zapatos aguanteme ah ¿por qué? porque no podrá ponerse el pantalón excelente Glendy Abigail mándeme buenas noches hola buenas noches tengo problemas con la con el video porque estoy lloviendo fuerte aquí este vaya no se puede poner primero los zapatos porque al ponerse el pantalón tendría más dificultad entonces tiene que ponerse primero el pantalón o el centro como decían algunos compañeros y luego los zapatos gracias Glendy vamos descubriendo el proceso sistemático porque no podrá ponerse el pantalón ah una causa lógica al igual que Glendy nos decía ah porque sería incómodo dice no sé qué quiere decir con que sería incómodo ¿verdad? ah generaría un obstáculo para ponerse el pantalón ah mire qué interesante la palabra acá de de Willen generaría un obstáculo para ponerse el pantalón wow eh soy a pango está lloviendo ok ¿verdad? a que se quede ahí soy a pango que no soy a ni para Merliot ¿verdad? entonces son mentiras eh aquí creo que ya ya empezó ¿verdad? y va para allá o sea le van a agarrar viene de oriente y de occidente les tiran así que no se preocupe por todos lados estamos acá a ver usted me dice que pantalón y luego los zapatos tengo puestos zapatos y pantalón pregunta lógica y necesito respuestas lógicas en el chat algunos me dijeron en este caso que el centro ¿verdad? yo no ando centro yo ocupo algo diferente a un centro yo ocupo en este caso una licra que me mantiene en este caso si hace calor me mantiene fresco si hace frío me mantiene en este caso caliente ¿verdad? en este caso es una permanente ¿verdad? entonces ¿por qué en este caso me debería ¿por qué no ponerme la camisa o el centro antes que el pantalón? a ver les leo por favor rápidamente ¿por qué no en este caso el centro o camisa o licra porque la camisa va prensada con el pantalón excelente Glendy muy bien argumento lógico ¿alguien más? se me cansaron de ocupar el chat un argumento lógico ¿por qué primero el pantalón y no la la camisa o por qué me debería poner la camisa ok sin problema Erick no 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 problema porque va dentro del pantalón perfecto Samalí perfecto ¿alguien más que se que se anime porque voy a ajar la camisa si me pongo el pantalón primero Salvador tiene un buen argumento se podría ponerse la camisa antes no afecta como ponerse los zapatos antes está ocupando una métrica Pablo dice se puede poner la camisa primero pero siempre la camisa va dentro del pantalón es un argumento lógico los demás se me han quedado uno más vaya no le voy a pedir más uno más esto es así como cuando estamos haciendo los live ¿verdad? vamos a hacer un live acá ok se me quedó ya directo se cansaron ok porque por lógica o sea por lógica llevamos un orden adecuado que nosotros decidimos que bonita respuesta me gusta eso gracias Rosa porque hacerlo dependerá la costumbre que tiene la persona que bonito también Brenda me parece mire que interesante dos cosas de que lo veremos en el sistémico pero interesante son argumentos lógicos entonces significa que tomo decisiones entonces déjenme un poco hablar entonces del proceso sistemático primero es una lógica que yo empleo la lógica cuando se emplea en un proyecto no deja dudas lo que va primero y lo que en determinado momento proseguiría el paso a paso por eso es un proceso sistemático cuando elabore un proyecto no debe haber dudas de qué es lo primero qué es lo primero que debo de poner pues lo mirábamos ayer pues debería de estar identificado cómo se llama el proyecto y cómo se llama pues no lo sé no le hemos puesto nombre diría anda tío me diría mis compañeros españoles que no le hemos puesto nombre pues hay que colocarle la lógica es la que me permite entabar un paso a paso y por eso sistemático el proyecto debe ser sistemático un paso a paso ocupando una lógica elemental a ver pongo un ejemplo absurdo y un poco abrazativo es decir un poco incursionando en áreas muy frágiles del ser humano si me presentaran a una persona o si esta persona me la presentaran del sexo opuesto y pasara algo igual que el presidente de la federación de fútbol sería eso un proceso sistemático lógico se ubica que hizo el presidente de la ex presidente de la federación de fútbol existe un orden no necesariamente que nosotros decíamos sino lo ok interesante francisco excelente aporte entonces si alguien de repente por ejemplo en Rusia son dos besos para los hombres en España es un beso para los hombres no mire le voy a ser muy honesto yo me sentí muy raro cuando un hombre me besó verdad y llegué verdad anda tío bienvenido era le decían maño verdad por el lugar donde él venía me sentí tan raro pero la lógica de ellos en el contexto de ellos obligaba a hacerlo entonces ciertamente el proceso sistemático no debe dejar dudas sobre lo que se hará si hay contextos diferentes debo dar una explicación por qué se siguió ese proceso por ejemplo cuando usted vea un formulario y el formulario lleva paso uno paso dos paso tres y abajo del formulario hay una pequeña explicación es sistemático pero está dando el por qué déjeme compartir el segundo elemento antes de pasar a las etapas del proyecto proceso sistémico ¿qué es el proceso sistémico? es la presencia de áreas elementos que afectan a todo lo que envuelve el proceso son todos aquellos elementos que afectan al proceso mismo positiva o negativamente déjeme un poco explicarle cuando hablo de proceso sistémico estoy hablando de que por ejemplo si tengo mi mano acá y Dios no quiera me hiciera falta el dedo ¿verdad? ¿cómo se llama este dedo? a ver ayúdenme para ver pulgar tenemos una asistencia del 99% me está diciendo en este caso faltan únicamente una o dos personas ¿verdad? ok si me hace falta esto significa ¿me costará un poco más tomar algunas cosas? ¿qué piensan? de acuerdo a la experiencia que usted ha visto si en este caso fuera que me faltara completamente esto y solo tuviera estos cuatro dedos ¿me sería más difícil tomar algunas cosas? por ejemplo tengo una taza ¿verdad? ¿dónde sería aquí? para que vean la cámara no me alcanza a ver ok ¿sólo podría tomarlo con estos? ¿sólo con los dedos? ¿o realmente sería fundamental el pulgar? ¿hay una afectación? ¿qué piensan? si me faltara el de los anillos perdónenme ocupar el término de anillos en comparación con el pulgar ¿cuál es más importante? ¿pulgar o el de los anillos? votación rápidamente en chat si usted tendría que entregar cualquiera de los dos dedos ¿cuál entregaría? ¿el pulgar o el de los anillos? ¿qué preguntas Marvin? bueno déjeme explicarle el proceso sistémico el de los anillos el pulgar dicen algunos el anular eso William eso el de los anillos el de los anillos es que me quedó la película del señor de los anillos perdónenme ¿verdad? me quedó ahí grabada ¿verdad? anular excelente Carla super super muy bien y antes de llamarse anular ¿cómo se llamaba? el meñique excelente Fátima ok mire interesante ¿por qué está haciendo esta encuesta Marvin? ¿cuánto nos va a pagar por hacernos esta encuesta? pues lo único que quiero representarles es que el proceso sistémico representa que cuando hay presencia de elementos si se quitan hay una afectación negativa si están presentes hay una afectación positiva ¿qué significa? que si a mí me faltaran los dos ojos primero Dios que nunca habría su ausencia haría que hubiera una afectación negativa porque tendría que empezar un proceso yo de poder leer en braille y quizás pudiera desarrollar pero habría un proceso de afectación negativa pero si están mis dos ojos hay una afectación positiva entonces en el proyecto si lo aplico rápidamente es un proceso sistémico el que yo contemple cada una de las etapas y en cada una de las etapas coloque los elementos que son entonces me permite generar una afectación positiva la afectación nunca es mala sino que puede ser positiva o negativa la ausencia de uno de estos elementos puede en este caso determinarse como negativa o positiva o sin lugar porque hay personas dígame ustedes si no alguno de sus ex y usted ha podido en este caso sobrevivir no no pertenecían al proceso sistémico algunos no no les pareció mucho quizás todavía recuerdan al ex ¿verdad? entonces el proceso sistémico invade claramente la decisión que nosotros tomamos sobre aquellos elementos que afectan directamente al proceso es decir la presencia de los elementos me va a decir si estos en determinado momento son vitales por ejemplo si son vitales por ejemplo el problema debería ir en este caso el problema dentro de un proyecto usted lo sabrá si sería sistémico si quito el problema ¿cómo sabremos qué es lo que vamos a dar solución? ok teniendo claro las dos conceptualizaciones de proceso sistemático paso a paso y proceso sistémico afectación ya sea en presencia o en ausencia entonces déjeme presentarle algunas etapas directamente bosquejadas a través de uno la primera es una etapa muy clara la definición de los objetivos y el alcance en esta etapa inicial se establecen objetivos palabra clave del objetivo es logro la palabra clave del objetivo siempre debe ser qué es lo que quiere lograr cuando alguien me pregunta por qué me pusieron en este caso en 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 observación el objetivo del proyecto porque no has determinado cuál es el logro que quieres alcanzar no no sabe qué es lo que quiere en este caso lograr perdón no quieres no quieres colocar debes colocarlo debes escribirlo me decía un presidente de una cooperativa pero pero si está claro es lógico el logro sí pero tienes que ponerlo el objetivo no dice el logro ustedes quieren en este caso dinero para poder invertir en la comunidad pero no está ahí claro no está claro cuál es el logro de eso entonces en etapa inicial vemos los objetivos del proyecto pero la palabra clave del objetivo es el logro que es lo que se pretende lograr y hay que definir el alcance el alcance está claramente relacionado con las metas la palabra alcance es una derivación claramente de una meta hasta donde quiere llegar la palabra alcance en etimología en este caso proviene de 11 posibles principios de significado de la palabra meta todavía lo pude yo observar mi abuelo tenía una hacienda muy grande y el que lo cuidaba ahí antes le decían en este caso se me olvida el mandador de la finca era el cumpleaños y a mi abuelo se le olvidó comprarle un regalo entonces él me tomó a mí tendría habrá haber tenido 7 años y me tomó y nos fuimos con el con el mandador de la finca le dijo José Ángel no te he comprado nada toma una piedra y te voy a regalar en este caso de las 260 manzanas de la hacienda te voy a regalar hasta donde llegue la piedra hasta donde llegue el alcance ok agarró la piedra la tiró y hasta donde llegó en forma cuadrada fue su regalo esa era una de las formas que se expresaban las metas hasta donde queremos llegar el alcance es hasta donde queremos llegar es crucial tener una comprensión queridos colegas del logro para poder medir el avance el progreso las etapas que anteriormente nos han dado luz para el objetivo usted sabe que el objetivo se define a través de un diagnóstico de un estudio de factibilidad lo mirábamos ayer financiero pero también es importante hasta donde se quiere alcanzar y eso son metas algunas metas son tácitas porcentuales numéricas usted lo sabe la tácita es aquella que no está expresada pero se entiende claramente que ahí está pero la pregunta es la definición del objetivo y el alcance debería estar presente en un proyecto sí sí es sistemático y es sistémico muy bien dos segundo cosa déjeme avanzar por favor planificación del proyecto la planificación dijo en este caso Carter la planificación en la época de pandemia no debe ser en este caso opcional debe ser en este caso imperativo es decir obligado debe de crearse un plan que incluya una estructura de desglose del trabajo que vamos a hacer ya sea a través de un cronograma es decir un diagrama de Gantz directamente un presupuesto o otros elementos claves como el árbol del problema posibles insumos y durante esta etapa hay que definir cómo vamos a medir las cosas estamos hablando de indicadores de rendimiento los famosos KPIs vamos a utilizar esto para poder saber cómo es el avance es que la gestión que debemos hacer en la planificación del proyecto colegas no consiste únicamente en planificar es en este caso tener una visión mucho más de aquellos elementos que podrían generar obstáculos en la planificación si no tengo un indicador eso puede ser un obstáculo y me encantó que uno de ustedes lo colocara eso puede ser un obstáculo exactamente si en la planificación no está presente un KPI entonces eso puede ser un obstáculo entonces colóquelo si de repente no hay un diagrama de Gantz claramente entonces no sabremos ni tanto cuál es el apéndice al cual le estamos apuntando ni cuál es el índice que estamos en este caso buscando y por supuesto si no hay un presupuesto pues nos vamos a tirar en este caso de cabeza porque el presupuesto nos dice que es la voluntad que tenemos para poder avanzar planificación es sistemático y sistémico también el seguimiento de los proyectos me obliga a decir que la planificación debe estar en este caso colocada ¿por qué? porque los proyectos en el seguimiento es como pilotar un avión necesitas estar constantemente atento a los instrumentos a los KPI en el vuelo que va a mantener yo tengo 60 horas de vuelo y todavía me cuesta ver cómo es el horizonte mantener en este caso el horizonte fijo y mantener la ruta correcta en la planificación me hace eso en el proyecto me hace saber no perder de vista el logro no perder de vista cuándo programamos diagrama de Gantz me permite saber cuánto debo de gastar me permite saber qué indicador voy a utilizar para medir ya sea efectividad es decir si llegó a tiempo si está en el tiempo indicado si llegó a la meta eficiencia el manejo de los recursos eficacia si hubo tiempo y si se usó correctamente es decir la unión de los dos y por supuesto indicadores de proceso si se respetaron cada uno de ellos entonces concluye a Marvin planificación del proyecto es sistémico y sistemático qué nos quiere decir Marvin bueno sencillo que la ejecución del proyecto es algo que de repente dejamos muy operativamente pero ahí es donde nosotros tenemos que volver a lo básico aquí es donde se lleva a cabo la mayor parte del proyecto amigos aquí hay que asignar tareas aquí hay que delimitar funciones aquí se gestionan recursos aquí se trabaja de una manera planificada para poder en este caso generar las famosas líneas de responsabilidad aquí se realiza un seguimiento continuo que va a dar garantía que las tareas se completen en tiempo y dentro del presupuesto qué me quiere decir Marvin que la ejecución del proyecto tiene una armonía total con el objetivo con la meta con el presupuesto con el diagrama de Grant se cumplieron los tiempos y trabaja en línea de responsabilidades qué me dejaría usted Marvin con respecto a la ejecución del proyecto pues sencillo midamos quiénes son los responsables porque la línea de responsabilidad me permite saber a quién acudir y pedir y tiene que rendir cuentas sobre eso si alguien en este caso como siempre se hace me pregunta cuál es lo más importante en ejecución del proyecto y no es por inventar algo sino que es la línea de responsabilidad si yo sé quién es el responsable y le digo que usted es el responsable en este caso usted se va a encargar de gestionar en este caso las funciones las actividades cada una de las metas que en este caso se trazaron si usted es el responsable de darle seguimiento la línea de responsabilidad me permite a mí tener claridad que la ejecución del proyecto se va a llevar a cabo y es por eso que también es sistémico y sistemático ¿por qué? porque me permite en este caso avanzar y el siguiente es el seguimiento y control ¿pero qué me quiere decir con el seguimiento y control? el seguimiento queridos colegas es como pilotar realmente un avión si necesitas estar en constante atención a los instrumentos que tenemos nos vamos a mantener ciertamente en la ruta si no vas a ver que el alerón derecho en este caso se colocó en una en una vértice no no necesaria y por supuesto durante la ejecución nosotros debemos de saber en qué momento estamos es que cuando hablamos de seguimiento estamos hablando de un proceso consecutivo constante es decir esto implica que la palabra monitoreo tiene su raíz sobre el hecho de observar monitor en su palabra original era visor el visor era alguien que estaba observando pero luego sufrió una evolución y se convirtió en monitor lo puede en este caso precisar en el libro en este caso de Adrián Méndez en el año 82 donde él hace un claro dossier de todo el proceso de monitoreo el avance de las tareas es estar en este caso de cerca comparándolas con el diagrama de Gantz donde en el diagrama de Gantz encontramos fechas encontramos etapas encontramos responsables encontramos en este caso líneas y por supuesto hay que verificar el presupuesto previamente establecido ese seguimiento y control tienen en este caso dos puntales el seguimiento significa que yo debo de ver cuáles son las huellas esa es la palabra original seguimiento hablaba de búsqueda verdad la búsqueda de la huella es la palabra original de seguimiento y el control se refería claramente a un objeto que era un un elemento que se colocaba para poner la balanza el control significa tener equilibrado todo el proceso hay que identificar las desviaciones o los problemas que puedan surgir durante todo ese proceso y ahí es de lo que hablábamos ayer planes de contingencia de mitigación vamos a ver lo que es un plan de acción verdad la próxima semana veremos un plan de acción que es un plan de acción identificamos la problemática y damos soluciones a la misma pero tiene un eje a través del cual el control de que tomemos sobre esa idiosincrasia de toma de decisiones va a permitir saber si estoy siguiendo las huellas es decir seguimiento si estoy viendo qué es lo que se está haciendo o me permite en este caso hacer una analogía de poder saber cuál es el ajuste de la temperatura que un horno debe de tener si no hago seguimiento y control y no coloco las perillas correctamente y no hago los ajustes el horno por supuesto va a tener incidencia ya sea porque se rompa alguna tubería o porque la misma se disfrute dentro de aquello que se llama control es decir que sea monitoreado a ver hemos visto rápidamente varias cosas amigos déjeme únicamente escucharle a usted con algunas cosas que nos quedaremos por favor si me ayuda voluntariamente vamos a ocupar el chat voluntariamente aquí por favor coloque una palabra o una frase de lo que hemos dicho que cree usted que es importante recordar en el chat por favor para que quede registrado ahí una palabra o una frase que usted crea que es importante recordar logro perfecto orden lógico silvia perfecto presupuesto rosa berta excelente vamos vamos con tres control excelente paso a paso excelente margarita orden lógico excelente metas excelente planificación excelente sistemático y sistémico perfecto gestión de recursos excelente marco asignación de tareas perfecto marvin gestión de proyectos excelente brenda si no se tiene claro los logros no se puede definir los objetivos mejor no lo pudo haber dicho lady excelente vamos que nos faltan en este caso el 40% metas y objetivos si las metas y objetivos en este caso van casados un logro con el alcance muy bien vamos Dennis Fátima dirección tiene razón si no tengo la dirección clara fracaso vamos amigos 38% nos hace falta misión y visión si la autodefinición si la autodefinición y como me veo los objetivos Glendi tiene razón logro ejecución y seguimiento si debe haber en este caso las huellas y debo en este caso saber hacia donde equilibrio exacto verdad ese es el control muy bien el equilibrio excelente Nancy ok vamos por el 28% que nos falta de todavía de los colegas que no han participado 28% 28% mientras automáticamente estoy tratando de que su asistencia por su participación sea tomada por favor alguien más en el chat colocando con lo que se queda nos quedamos con Nancy nos faltó el 28% de los presentes ah ok me dice que va en moto y como escribió ya lo ventaneé perdónenme perdónenme me dice que va en moto pero como escribió que va en moto ok está bien no está bien está bien estoy estoy ventaneándolo no se preocupe no hay reír mucho Samali hasta aquí estoy viendo que se está riendo mucho verdad ok veamos en este caso déjeme entonces verificar acá el listado por favor no de los que no han participado sino de usted déjeme en este caso hacer un recordatorio si habría que quedarnos con algo José Adiel con qué se quedaría además de las palabras que están ahí qué cosa cree que es importante en una estructura de seguimiento y de desarrollo de un proyecto en sus etapas qué es importante con qué se queda buenas noches buenas noches pienso que me llamó mucho la atención las metas si nos establecemos metas sabemos que podemos llegar alcanzar objetivos y todo va digamos enlazado los equilibrios muchas palabras que me llaman mucho la atención ok excelente en este caso José gracias William Alfredo con qué se queda buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches William sí pues me quedo con lo que mencionaba en el chat un orden lógico me parece que había comentado exacto de que así como para decirnos que tenemos un orden un plan que se va a ejecutar debe comenzar con buenas bases posteriormente debe estar me parece que se conoce un poco sobre sanación organización dirección y control entonces hay que establecer el orden que se van a llevar a cabo a todos los para que al culminar obtengamos las metas que se proponen desde la planeación excelente excelente William excelente excelente aporte Carla Joana Murcia con qué se queda buenas noches buenas noches yo me quedo con la definición de objetivos porque pues pienso que es necesario para poder realizar las metas poder alcanzar las metas excelente Carla unió dos elementos vitales perfecto el objetivo y las metas son cruciales si no vea usted cuando algunos hemos sido jurados y somos jurados el día de ayer alguien me decía por qué nuestro trabajo no pasa pues claramente porque su objetivo no ha sido logrado ni ha sido plasmado hasta en lo que es un documento básico de investigación el objetivo tiene un peso determinante Rosa Berta Morales con qué se queda así como la compañera digo con los con los objetivos verdad porque realmente eso nos va a ayudar a cumplir las metas porque tenemos respuestas yo me quedaría con eso perfecto Rosa excelente y creo que es determinante porque ese es el horizonte hacia el cual vamos a navegar Fátima Elizabeth Hernández con qué se queda hola buenas noches buenas noches me quedaría con los elementos clave del de la planeación del proyecto bueno porque bien importante lo del crono lo que decía cronograma y lo del presupuesto para el proyecto excelente Fátima tiene mucha razón el diagrama de Gantz nos obliga en este caso a verlo claramente por etapas y a establecerlo a través de cada una de las fechas establecidas verdad y eso en determinado momento nos pone en marcha sobre todo Brenda Yamilet Padilla hola buenas noches hola buenas noches con qué se queda bueno yo me quedo inicialmente creo que la parte más importante es el objetivo como se lo decía verdad siempre y cuando nosotros tengamos el objetivo claro que tenemos para nuestra empresa pues vamos a saber el paso a seguir y también la medición de de todo lo que nosotros vamos recopilando también porque si tenemos un objetivo pero no vamos midiendo el paso a paso de nuestro proyecto entonces muy difícilmente vamos a ver los avances que hemos tenido solamente excelente Brenda excelente aporte muy bien dicho Salvador Alberto Soriano con qué se queda buenas noches buenas noches yo me quedo con lo primero que estábamos viendo acerca de los objetivos y los alcances realmente si he estado dentro de algunos proyectos en los cuales si ha faltado tener bien claro eso de esas dos este definiciones porque realmente usted puede montar un proyecto y todo se va a ver bien bonito en papel pero usted lo puede presentar y todos pueden quedar impresionados con el proyecto pero realmente no si usted no sabe cómo hacer que los clientes lleguen o le consuman el servicio que usted está ofreciendo definitivamente nos vamos a quedar solo con el papel y no vamos a poder sacar adelante la empresa con los números que se tienen presupuestados ha hecho un elemento descriptivo muy muy preciso Salvador y tiene razón a veces la mayor problemática es que somos en este caso planificadores verdad de escritura verdad pero no de hecho verdad y no podemos en este caso excelente aporte Salvador excelente aporte Ivón Melisa Martínez buenas noches hola buenas noches Ivón ahora si me escuchas ahora ahora si lo que no me me dio con lo que yo me quedo es con la definición de objetivos que es lo que lo que nos da los parámetros de la distancia hasta donde nosotros vamos a llegar con el proyecto pero más que todo los logros que se van a alcanzar del proyecto perfecto bien dicho en este caso Melisa excelente aporte muy bien Silvia Lorena Flores buenas noches buenas noches a mí la que más quizás me llamó la atención de las etapas que explicó fue la ejecución del proyecto porque si podemos tener los objetivos planteados y todo un proceso de trabajo que vamos a realizar pero si también no escogemos o no tomamos las mejores decisiones en asignar las tareas a las personas ideonas el proyecto igual puede fracasar entonces para mí si la ejecución del proyecto es una parte de las más importantes y tiene razón verdad si de repente no hay un proceso sistémico en todas las partes es un fracaso claramente es como el día el fin de semana estuve en un simposio un congreso simposio sobre la discusión de qué era más importante la educación presencial o virtual y cuál era más efectiva y había alguien de educación por ahí de renombre que decía que la virtualidad en El Salvador había hecho un retroceso no que el problema no es la virtualidad como decía Silvia el problema no es que no tengamos en este caso los objetivos o las metas el problema es como lo aplicamos porque fácilmente nosotros le echamos la culpa a la virtualidad sobre un proyecto por ejemplo hay un proyecto de virtualidad pero usted sabrá que de repente usted se conecta pero no está escuchando o de repente no está precisando entonces el problema no es la virtualidad el problema es en determinado momento cultural de procedimiento entonces todas las etapas se vuelven fundamentales y en ese caso indudablemente si no tenemos la raíz tampoco podemos en este caso pensar sobre lo otro ¿verdad? si no tenemos objetivo no tenemos alcance indudablemente eso nos puede privar claramente de una de una clara Eric Canizales ¿con qué se queda? ok no está don Eric Alejandra Saray hola buenas noches buenas noches Alejandra ¿con qué se queda? realmente me conecté un poquito tarde pero en sí escuché bastante el tema de la planificación y de cómo pues esta herramienta ayuda a poder organizar mejor los diferentes proyectos excelente Ale muchas gracias y ciertamente sin planificación no hay mapa Marco Rubén García ¿con qué se queda? buena noche Eric bueno yo escuchando a los compañeros ¿verdad? y estaba evaluando me quedaría quizás con la planificación una buena planificación porque como usted mencionaba siempre y lo que le mencionaba con respecto a los ejemplos de ayer generalmente a veces no se planifica bien siempre hay espacios vacíos que se que se quedan y eso generalmente crean conflictos más adelante ¿verdad? entonces no se evalúan todos los todos los involucrados para para poder hacer una buena evaluación y que al final se logre la ejecución del proyecto con éxito ¿verdad? con eso me quedo excelente yo termino en esto para ser respetuoso con su horario de todos ustedes por favor les pediría una tarea sencilla para el día de mañana por favor que el día de mañana cada uno de ustedes me pueda hacer una retroalimentación de las etapas que vimos el día de ahora porque esas nos van a servir de base ¿verdad? que podamos recordar haremos un ejercicio en donde pediré alguna etapa y no podría en este caso repetirle la otra así que le pido que en este caso recuerde las clases están grabadas ahí puede volverlas a ver ¿verdad? y en ese caso suplicarle recordar las etapas que hemos visto ahora les deseo una feliz noche gracias por este esfuerzo les quiero decir algo termino con segundos ah sí, sí, claro las presentaciones con todo gusto ¿verdad? se las hago llegar yo creo que no me he metido todavía el grupo de Whatsapp si alguien me pasa ha sido descuido mío decirle a los colegas si alguien me pasa el link para poderme sumar al grupo de Whatsapp y se las cuelgo ahí las presentaciones creo que cualquiera les han dado el link para sumarse creo yo si no déjenme únicamente salirme yo de acá aquí sí aquí los tengo aquí está aquí está llame a uno yo se las paso por vía Whatsapp sin ningún problema no olvide el esfuerzo de ahora de estar escuchando de estar comprendiendo de estar observando le permite en este caso tener la parte cognitiva en este en este caso abierta totalmente no hay peor cosa que alguien no desarrolle la parte cognitiva la parte cognitiva le ayuda a tomar decisiones correctas feliz noche y mañana nos vemos con un tema que sé que en este caso va a ser muy 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 quizás controversial pero para algunos otros va a ser determinante les espero mañana a las ocho en punto feliz noche feliz noche feliz noche a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias. 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 Gracias.